Esies de hongos poliesporosos que crecen en la corteza de troncos vivos o muertos, en forma de abanico. Se los conoce como devoradores de madera. Su color va del amarillo al café y se ha convertido en el alimento vegetal más funcional y popular dentro de la medicina tradicional china. El doctor Ricardo Cordero, experto en medicina ocupacional, nos explica cómo actúa este hongo en nuestro organismo. Entonces lo que el primero hace es desintoxicar nuestro cuerpo mediante la expulsión de las toxinas que tenemos en los diferentes órganos a través de las vías de excreción naturales de nuestro cuerpo, que son las heces, el sudor, la orina y la flema. Una vez que se excretan estas toxinas, comienza a nutrir a las células que estaban desnutridas por la intoxicación a las que estaban siendo sometidas y comienza a activar nuestro metabolismo celular. Adicionalmente, comienza a producir nuevas células o a regenerar células nuevas que obviamente van permitiendo que ese órgano que estaba afectado comience a recuperar su producción. El ganoderma actúa como tónico nervioso, ayudando a regular estados de ansiedad, insomnio y estrés, así como también se le atribuye efectos de vasodilatador. Quiere decir que comienza a abrir nuestras arterias y disminuye la hipertensión arterial, entonces actúa como antihipertensivo. También actúa como quelante, expulsa todos los metales pesados a nuestro cuerpo y es por eso que es excelente para el hígado graso, porque elimina completamente la grasa del hígado y revierte esos procesos degenerativos del hígado graso. Además de que expulsa el plomo, que generalmente podemos haberlo adquirido por contaminación al manejo de pinturas o de sustancias tóxicas. Su consumo para las mujeres representa un gran beneficio, pues ayuda a revertir quistes en mamas y ovarios y a disolver miomas uterinos. Porque va regularizando poco a poco la parte hormonal y la tumoración que básicamente se alimenta del estrógeno y la progesterona de la mujer, principalmente del estrógeno, comienza a reducirse hasta que se disuelve y es expulsado a través de la vagina en el momento de la menstruación. Asimismo, los hombres podrían curarse de la disfunción eréctil o la impotencia sexual. Es un vaso dilator periférico, entonces aumenta el llenado de los cuerpos cavernosos, el pene, y a su vez nos ayuda a desinflamar la próstata. Entonces no es simplemente una sustancia que se utilice para el coito como tal, sino que al usarlo constantemente, llega propiamente a desinflamar completamente la próstata, a aumentar la irrigación de los cuerpos cavernosos y a controlar muchas veces la causa psicológica, porque muchas veces la impotencia se produce por un trauma psicológico, ya sea por estrés, por ansiedad, por depresión. Debido a su amplia variedad de enzimas digestivas de celulosa y de presentar efectos potencialmente terapéuticos como anticancer, hipoglicemia e inmunorregulador, según Cordero se lo considera uno de los alimentos más completos del mundo. Pero, ¿desde qué edad lo puede consumir y someterse a ganoterapia? Es un alimento que realmente puede ser utilizado, porque yo he tratado mujeres embarazadas que han tomado el gramo ante todo el embarazo y que van a ser sus niños que han dado al ganador en el chocolate. He tenido niños que han sido asmáticos, que tienen hiperactividad bloqueada, severa, comitis aérgica, etc., y tienen crisis todos los días. Entonces en ellos hemos hecho un tratamiento al mes, que han dejado completamente en estas crisis que han sido controladas. Todo lo que cambia básicamente es la posogía, la concentración que se utiliza en cada persona de acuerdo a cada caso. ¡Gracias!